¿Adivina quién ha despertado y ha causado un alboroto tras 40 años de letargo? El mismísimo Mauna Loa de Hawái. Es el volcán activo más grande del planeta y recientemente ha expulsado increíbles corrientes de lava. El Servicio Geológico de Estados Unidos incluso ha declarado un nivel de alerta, lo que significa que las cosas se han puesto muy serias. Afortunadamente parece que la erupción se mantuvo bajo control, al menos por ahora, pero cuando se trata de volcanes es mejor no bajar la guardia. Cada una de las posibles erupciones podría causar problemas en el transporte, el comercio, la energía, las finanzas y la comunicación. Incluso los alimentos que comemos y el agua que bebemos podrían verse afectados. ¡Qué desastre! Es difícil imaginar lo que podría suceder, ¿verdad? Sería como un gran juego de el suelo es lava, solo que la lava sería real y el juego sería muy difícil de ganar. Y no nos olvidemos del impacto que tendría en el clima y en la temperatura. Pero el Mauna Loa no es el único volcán que puede causar problemas. ¿Sabes que bajo el Parque Nacional de Yellowstone se encuentra uno de los volcanes más grandes del mundo? La caldera de Yellowstone, que se encuentra en la cima del volcán, es tan enorme que se denomina Supervolcán. Esto significa que tiene el potencial de producir una gran erupción. Pero no te preocupes, no va a ocurrir pronto. Es posible que hayas oído decir que Yellowstone ya debería entrar en erupción, porque la última tuvo lugar hace 70.000 años. Sin embargo, ese es un concepto erróneo. Los volcanes no se rigen por un calendario, sino que entran en erupción cuando hay suficiente magma bajo la superficie y la presión necesaria para que ascienda. Actualmente, ninguna de estas condiciones se da en Yellowstone. Los expertos vigilan de cerca la actividad subterránea de Yellowstone para avisar si está a punto de producirse una gran erupción volcánica. Utilizan diversas técnicas para controlar los movimientos, la deformación del suelo y las temperaturas y recogen gas y agua para comprobar su composición química a lo largo del tiempo. Aunque Yellowstone se encuentra estable en estos momentos y no ha mostrado ninguna actividad sísmica que llame la atención, si entrar en erupción, las consecuencias podrían ser bastante graves. Los expertos predicen que la ceniza cubriría la región circundante con una capa de más de 10 centímetros de espesor. Esto podría dificultar la agricultura durante un tiempo. Los defectos también se sentirían más allá de las fronteras de Estados Unidos. Pero no nos preocupemos por ahora. Yellowstone es un lugar hermoso y emocionante para visitar con su increíble fauna, sus géiseres, sus aguas termales y sus impresionantes vistas. La próxima vez que alguien te pregunte si el supervolcán de Yellowstone va a entrar pronto en erupción, dile que por el momento no hay peligro. En la Tierra hay unos 1.500 volcanes activos y arrojan mucha lava, pero aunque es cierto que cada día entran en erupción entre 10 y 20 volcanes, es muy poco probable que estallen todos al mismo tiempo. Imaginemos por un momento que lo hicieran. ¿Sobreviviría la Tierra? Según algunos geólogos, la respuesta es un no rotundo. El problema de una erupción volcánica mundial no son solo las explosiones y las corrientes de lava, que ya son bastante preocupantes, sino también las cenizas y los gases volcánicos. Esas molestas cenizas bloquearían completamente el sol, sumirían al planeta en una oscuridad total y las plantas tendrían inconvenientes para realizar la fotosíntesis. Los cultivos quedarían destruidos y las temperaturas descenderían considerablemente. Y eso no es todo. La lluvia ácida acabaría con los cultivos que sobrevivan a la ceniza. Esa misma lluvia contaminaría también nuestras aguas. El océano se volvería más ácido, lo que causaría problemas a los corales y a los animales marinos de caparazón duro. Incluso podría acabar con especies enteras de peces. Hay un lado positivo. Digamos, algunos organismos resistentes podrían sobrevivir en estos ambientes realmente ácidos, como las aguas termales de Yellowstone, o en zonas submarinas profundas que no estarían expuestas a la erupción. En cuanto a los humanos, es un poco más complicado. Si tienes dinero, puedes construirte un búnker subterráneo y quedarte allí hasta que se despeje la atmósfera. Dejando a un lado los escenarios aterradores, esta interesante actividad volcánica no solo ocurre en América. ¿Has oído hablar del Kakla? El tristemente célebre volcán islandés, entró en erupción por última vez en 1918, pero si decidiera volver a la actividad sería una catástrofe. El Kakla no es un volcán cualquiera. Si entrar en erupción sería 10 veces más potente que su hermano cercano que causó un gran frenesí en 2010. La columna de cenizas del Kakla sería enorme, alcanzaría el cielo y cubriría amplias zonas de Europa durante un largo periodo. Eso significa que el transporte aéreo y el comercio se verían gravemente afectados, lo que podría llevar a Europa e incluso al mundo entero a vivir tiempos difíciles. Pero no te preocupes todavía, la probabilidad de que el Kakla entre pronto en erupción es bastante baja. Si eres un aficionado a la historia y a los volcanes, seguro que has oído hablar del Monte Vesubio. El 24 de agosto del año 79 de nuestra era, el Vesubio se despertó de un sueño de siglos y decidió hacer un berrinche. Bueno, no fue exactamente una rabieta, sino más bien una erupción volcánica que sacudió el sur de Italia y todo el Imperio Romano, destruyendo la próspera ciudad de Pompeya. En el siglo XVIII, esta antigua ciudad fue redescubierta y excavada y se reveló una gran riqueza de conocimiento sobre la vida cotidiana de los antiguos romanos. Es como una cápsula del tiempo congelada y esperando a ser explorada. Antes de que el Vesubio decidiera organizar esta fiesta sorpresa, Pompeya era un próspero centro comercial y un lugar de veraneo para los ricos. Pero cuando el volcán entró en erupción, llovió ceniza y piedra pomes durante 12 horas seguidas. La gente tuvo que huir. El lado positivo es que las capas de ceniza y piedra pomes formaron una cápsula del tiempo natural que preservó los edificios, los frescos y las esculturas hasta su redescubrimiento casi 1700 años después. Eso significa que ahora podemos estudiar como nunca antes la cultura, las costumbres, las creencias, las características físicas, la alimentación y la salud de los antiguos romanos. El relato de Plinio el joven fue uno de los más detallados de los testigos oculares de la catástrofe, lo que nos proporcionó una excelente visión de los acontecimientos ocurridos en las primeras horas de la erupción. Pero la erupción del Vesubio no fue solo una tragedia para los antiguos romanos. También contribuyó significativamente al campo de la vulcanología y a nuestra comprensión de las catástrofes naturales. De hecho, este tipo concreto de erupción volcánica que condenó a Pompeya se conoce como Pliniana, en honor a Plinio y su tío. Así que, aunque fue fatal para los romanos, dejó un impacto duradero en el mundo que todavía sentimos hoy. Semeru, la montaña más alta de Java, volvió a ser de las suyas con otra erupción en 2022 que arrojó una nube de ceniza de hasta 15 kilómetros en el cielo y provocó la evacuación de casi 2.000 personas. Se cerraron la mayoría de las carreteras y la ceniza volcánica cubrió la vista de la montaña. Pero no olvidemos que este no es el primer incidente de Semeru. También entró en erupción un año antes y desplazó a miles de personas. Es mejor prevenir que curar cuando se está cerca de este volcán. Las autoridades japonesas estuvieron en alerta ante la posibilidad de un tsunami, pero afortunadamente no ocurrió. En Indonesia viven 8,6 millones de personas a menos de 10 kilómetros de alguno de sus 142 volcanes. Si has leído bien, 142 volcanes. En mi opinión, allí hay demasiada lava. A pesar de ser un volcán bastante quisquilloso, Semeru sigue siendo un lugar que la gente quiere visitar. Uno de sus principales atractivos es un tipo especial de suelo. Lo que lo hace tan interesante es su color púrpura. Cuando esta región vive su temporada de lluvias, toda la zona se cubre de hermosas flores que a menudo se confunden con la lavanda, pero no es lavanda. Y si alguna vez has visitado la zona, sabrás que en realidad se trata de un tipo de verbena.